Seguimos conversando entonces con el ministro de Energía y Minas, el diodero Mayorga. Brevemente, algunos puntos clave. Cuando usted se inició como ministro, hubo una disputa con el ministro de Energía y con el ministro del Ambiente sobre el tema de los estudios de impacto ambiental para la exploración sígmica petrolera. Dicho sea, de paso, estaba viendo hay como 34 en contratos de exploración petrolera paralizados por problemas sociales o ambientales principalmente. Y entonces, claro, usted proponía que se eliminara el estudio de impacto ambiental para la fase de exploración sísmica. Ante eso saltó el ministro del Ambiente y dijo, ¿qué es esto? ¿Esto no se ha discutido? Finalmente, ¿quién ha ganado el pulseo? ¿Va a haber o no va a haber este estudio? Bueno, no es un estudio. O sea, como ministro del Ambiente tenemos 6, 7 decisiones comunes que llevar adelante. Temas sumamente importantes. No solamente se trata del reglamento ambiental para la actividad de explotación de hidrocarburos, sino para la minería también. Están los casos de creación de parques con superposición, con concesiones petroleras o concesiones mineras. Está el caso de fijación de estándares de calidad de aire o estándares de descontaminación de suelos para pasivos ambientales. O sea, hay una serie de interfaces entre los dos ministerios. Y estamos trabajando. O sea, hay la mejor voluntad de dejar, por un lado, la inversión fluida, y por otro lado, de que se cree la institucionalidad ambiental que se necesita. Ahora, en este trabajo, es obvio que vamos a tener posiciones en algún momento diferentes, pero tenemos la suficiente capacidad para entendernos e ir sacando y resolviendo estos problemas. La sociedad de petróleo propuso un libro blanco de los hidrocarburos, con una serie de reformas, de simplificaciones. Creo que de ahí nace la idea de que no haya una cosa tan exigente como el estudio de impacto ambiental para esa fase previa sísmica. Pero proponían un modelo parecido al colombiano, que ha sido muy exitoso, y una reingeniería en el sector y todo lo demás. No ha merecido mayor receptividad de parte del gobierno. No, no. O sea, ha habido ya una primera simplificación. O sea, una simplificación importante que está permitiendo que este año tengamos un mayor número de pozos exploratorios. En el sentido de cambios en ubicaciones, cambios en rutas, no requieren nuevos estudios de impacto ambiental. La sociedad plantea algunas medidas parecidas a las de Colombia, pero, digamos, es importante remarcar que uno no puede copiar modelos. Uno no puede copiar las cosas exactamente. Hay que entenderlas y adaptarlas a la realidad nacional. Nosotros tenemos una actividad minera, por ejemplo, muchísimo más importante que en Colombia. Nosotros tenemos... No, estamos hablando del tema petrolero. Estamos hablando del tema petrolero. O sea, la industria petrolera en Colombia es 20 veces más grande que la industria petrolera acá. Claro, pero era igual a la peruana hace 10 años. Entonces, ellos han pegado un salto porque cambiaron su modelo y nosotros producimos cada vez menos. Así es. Entonces, hay que cambiar el modelo de explotación. Así es. Bueno. De regulación, perdón. De regulación. O sea, en el caso de los estudios de sísmica, lo que es difícil a veces a la gente de comprender es que la industria se basa en normas, en estándares, haya o no haya estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental sirve para determinar si esta operación hecha con las tecnologías que existen tiene un impacto o no tiene un impacto en determinada área. Pero no es que cambie la manera como se van a hacer las operaciones. Hacer operaciones de sísmica en la costa, en el mar o en la selva se hace con los mismos equipos, de la misma manera. Eso está regulado, tiene sus estándares. Lo que hay que discutir es que es necesario hacer un estudio que puede tomar hasta dos años en una determinada locación. Esa es la diferencia. No es que por el hecho de no haber estudio ya la empresa pueda hacer lo que quiere. Yo creo que ahí hay un error de comprensión. Entiendo que en Colombia las cosas son más rápidas. Los estudios, en fin, están graduados en función precisamente de la importancia del tema. No está tan sobre regulada la actividad. Por lo tanto, hay más inversión. La pregunta es qué se va a hacer para que no hayan tantos proyectos paralizados. Es decir, para que haya mucha más inversión petrolera. Así es. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Y como lo digo, este año vamos a tener un número de pozos exploratorios, quizás el doble de los que se perforaron en los dos últimos años. y hemos simplificado los tiempos, los requerimientos, y estamos trabajando para concluir este reglamento ambiental. O sea, esto es todo un proceso. Y yo creo que es el costo que tiene que pagar un país si quiere darse una legislación ambiental seria. Es un costo que hay que pagarlo. Y yo creo que lo estamos llevando de manera aceptable. Bueno, ojalá que... Acá tenemos problemas muy serios. Por ejemplo, resolver el problema del Doberrán. O sea, es un problema muy serio. O sea, no podemos desaparecer de una ciudad del mapa. Hay que encontrar la manera como, progresivamente, vamos a llevar Doberrán a condiciones ambientales aceptables. Nosotros queremos tener parques marinos. Bueno, pero también queremos perforar en el mar. Entonces hay que adecuarnos a encontrar la manera de llevar a esto adelante. Y esto no es un proceso fácil. Bueno, algo hay que hacer para facilitar, fomentar la inversión. Hay una declaración el otro día de uno de los gerentes de Buenaventura diciendo que la inversión en minas de oro, en exploración de oro, está paralizada prácticamente también por problemas ambientales y sociales. De hecho, la producción de oro en el Perú viene cayendo ya hace varios años y cada año cae más. Es decir, no estamos aumentando, estamos reduciendo la producción. Conga tiene que ver con eso, por supuesto, pero no solamente conga. Como digo, este gerente decía eso. Este año la producción va a seguir cayendo y la razón principal es porque hay grandes restricciones ambientales y sociales para poder explorar, dijo Carlos Galvez, gerente financiero de Buenaventura. O sea, yo creo que más en el caso de la minería son los aspectos sociales que los aspectos ambientales lo que limitan la exploración. Bueno, estoy citando al señor Galvez. Por supuesto. Al sabrá lo que dice. Por supuesto que sí. Pero yo le voy a notar que los problemas sociales en minería son de un carácter mucho más difícil de lidiar que los problemas ambientales. Tenemos un país de alta conflictividad. O sea, no sé si han seguido, por ejemplo, todo este esfuerzo de deslindar con la minería ilegal y tratar de formalizar la minería ilegal. Bueno, es un esfuerzo bastante grande. La informalidad campea en el país y tratar de que los mineros tengan derechos, que los mineros tengan condiciones de trabajo aceptables, comercialicen pagando impuestos, no es una tarea fácil. Y bueno, en eso estamos... Pero ese es otro tema, ¿no? Una cosa es, digamos, facilitar la inversión, simplificar los procedimientos, los estudios, no poder, es decir, bajar la regulación, desregular un poco. Y precisamente eso también se necesitaría para el tema de la minería informal. Y aquí estuvimos un otro día con Rafael Belaunde, hubo un artículo de Roberto Abusá, Miguel Santillana, la opinión de todos es unánime prácticamente, decir, los requisitos que se piden para la forma, incluso los requisitos expeditivos, reducidos, digamos, simplificados, que se piden para los informales, para formalizarse, son prácticamente irrealizables, porque están más allá de la capacidad de un pequeño minero artesanal. Entonces, eso habría que simplificarlo drásticamente, pero he visto acá la estrategia que han publicado el día sábado, ya solo la estrategia es imposible. ¿Cómo será? Es una cosa larguísima, la estrategia, ya se han perdido en la estrategia. No, no, no. O sea, si usted desea cubrir los diferentes aspectos que implica la formalización, tiene aspectos que van en las condiciones de la concesión y de la manera como lidiar con los concesionarios. Si usted quiere pagar impuestos sobre la comercialización, la SUNAT le exige una serie de pasos para poder hacerlo. Si usted quiere tener un permiso ambiental mínimo, usted tiene que cumplir una serie de pasos. Evidentemente, cuando uno pone eso en un documento de corte legal, aparece una cosa bastante difícil de entender. La voluntad del gobierno no es de obstaculizar la formalización. La voluntad del gobierno es sentarnos con los mineros informales y irlos trayendo al proceso de formalización. Invitarlos, ayudarlos y sacarlos adelante. Esto se va a hacer. ¿Se va a hacer? Se va a hacer de todas maneras. Porque esto es una necesidad nacional. ¿Cómo se va a hacer? Hoy en día hay casi 70.000 mineros que han declarado su compromiso de trabajar en la formalización. 70.000. No es poco asumo. Ahora, que todos vayan a lograr la formalización también en los próximos días es una aventura. Pero muchos sí lo van a hacer y los vamos a ayudar. Bueno, vamos a ver si es posible. Rápidamente, el tema del gasoducto del sur va a salir con qué clase de subsidios, con la garantía de red principal, con qué clase... Porque el mercado que está yendo al final del tubo que es este nodo energético de 1.000 megas no es suficiente para financiar, para asegurar, para tener una tarifa una tarifa de transporte económica. Habría que tener, pues... ¿Por qué no se pasaba a 2.000 megas, por ejemplo, para poder exportar electricidad a Chile? O lo que fuese. Y sí, tener... Es muy interesante la manera como se plantea este nuevo gasoducto. Esta vez se ha avanzado el concepto de consumidor inicial. Es decir, se ha pedido a aquellas empresas interesadas en comprar gas que den una muestra de este interés. Están, evidentemente, las empresas que están en el nodo energético. Pero hay muchas otras. Hay el Grupo Gloria, hay empresas petroquímicas, hay otras empresas deseosas de poner centrales adicionales. Pensábamos que, inicialmente, podría el gasoducto transportar 400 millones de pies cúbicos por día. Bueno, sumando solo los consumidores iniciales inscritos, estamos en 800 millones de pies cúbicos por día. Es interesante darse cuenta cómo los consumidores... Como eso la tarifa de transporte, digamos, se vuelve... Mucho más baja. Mirable. Así es. O sea, eso solamente... O sea, que no tendríamos que pagar nosotros en nuestras tarifas de electricidad como se hizo para el gasoducto de acá o igual a la que... Bueno, lo que se pagó se recuperó largamente. Me dejo entender. Porque bajó el precio. Bajó el precio. Bueno, pero ahora no sé si va a bajar el precio porque ya bajó el precio. Bueno, evidentemente que el querer llevar gas al sur del país, el querer descentralizar la economía energética y llevar gas y desarrollar nuevas zonas de producción tiene que hacerse con un costo de infraestructura. O sea, eso lo tenemos que cubrir todos. Pero que ese costo sea prohibitivo y nos ponga en una situación difícil, estamos altamente competitivos. Mire, la minería, por ejemplo, en Chile, paga cuatro veces más la electricidad que nosotros pagamos. Bueno, nosotros podríamos exportarle a Chile. ¿Se mantiene la prohibición de exportar gas licuado? De ninguna manera. O sea, que ya podríamos exportar gas de Melchorito. Nunca ha habido ninguna prohibición formal. Formal no, pero digamos, una carta de compromiso, se le pidió a Repsol una carta de compromiso para no exportar. No sé si... Shell es la que ha heredado Repsol, no sé si mantiene la misma carta o no, la ha heredado o no. Pero, mire, en este momento... O construir un nodo más grande para poder exportar... En este momento hay reservas de gas suficientes como para anchar a andar este proyecto, pero no para pensar en un proyecto de exportación grande. O sea, pueden haber excedentes en un momento del año, pueden haber... Ese gasoducto tiene capacidad, va a tener capacidad para transportar, ¿cuánto? Mucho más de 800. Hasta 1300. Sin ninguna compresión. Hasta 1300. Hasta 1300. Entonces, hay espacio para... Por supuesto. Para el nodo energético más grande. Por supuesto. Pero no hay reservas. O sea, no hay reservas. O sea, no hay reservas confirmadas para... Yo decía que hay 24 TCFs. Hay 24 TCFs y hay muchísimos recursos adicionales. Pero hoy día, cuando uno habla de proyectos de exportación, cuando uno habla de proyectos reales, uno tiene que basarse en reservas que están probadas con pozos. No hay todavía todas esas reservas probadas con pozos como para plantear un proyecto de exportación. Bueno... Puede venir, ¿no? O sea, puede venir. O sea, es muy probable de que Hanto Oil, es muy probable que las mismas empresas CTC encuentren más reservas. Pero hoy día decir que vamos mañana a exportar a Chile es prematuro. Bien. Ministro, muchas gracias. Nada. Se nos han quedado varios temas en el tintero, pero será para otra ocasión. Muchas gracias.